Uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar lograron un importante resultado en la lucha frontal contra el hurto de ese moviente en la vía que comunica a San Roque con el municipio de Bosconia. El operativo se produjo en labores de patrullajes nocturnos implantados por la Fuerza Pública con el fin de verificar los vehículos que salen del sector rural en horas de la madrugada por el mayor índice de delictivo que ocurre en ese laxo. Los policiales en el mencionado tramo hicieron una señal de pare a un vehículo ocupado por tres hombres, los cuales fueron identificados como Robin Rodríguez de 29 años, Rubén Durango de 23 años y Libardo Carranza de 31 años de edad. Al momento de realizar una inspección al automotor, fueron encontrados dentro del mismo bultos que en su interior contenían carnes de res y viseras frescas, manifestando que los habían contratado para transportar el producto cárnico. La suspicacia de los policías ante estas personas los llevó a realizar un barrido por las fincas cercanas al lugar donde estos habrían salido y los llevó a encontrar en una de ellas parte de las redes en las cuales fueron sacrificadas presuntamente por los ocupantes del automotor. Es de anotar que los agentes hicieron el llamado a los dueños de los predios, los cuales interpusieron la respectiva denuncia y reconocieron a los tres terneros que eran de su propiedad, los cuales tenían un peso de más de 400 kilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!